¿Estás embarazada o tienes dolor pélvico y necesitas trabajar la movilidad de tu pelvis? Pues quédate a ver el vídeo y te voy a mostrar un montón de ejercicios para trabajar esa movilidad. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí con mi pelvis móvil para enseñarte cómo se mueve tu pelvis y cómo podemos ayudar si tenemos alguna disfunción pélvica, si tenemos dolor pélvico o si estamos embarazadas y queremos que nuestra pelvis tenga la máxima movilidad posible de cara al parto. Así que lo primero que voy a hacer va a ser contarte qué es eso de la pelvis. Bueno, pues la pelvis está formada por diferentes huesos. Vamos a hablar de ellos en principio, más que nada para que te sepas orientar. Los huesos principales que más vemos son los ilíacos, que son estas palas que se encuentran en la parte superior de nuestra pelvis. Por otro lado tenemos el pubis, que es esta parte superior. En la parte inferior tenemos los isquiones, estos huesos de aquí, que son los huesos del culete donde nos sentamos. Luego por detrás tenemos el sacro y al final del sacro tengo esta puntita de aquí, que es el coxis. Y luego, por supuesto, que aunque estén fuera de la pelvis, también forman parte, tienen un poder principal en nuestra movilidad, los fémures, que están formando la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera. Hay otras articulaciones además, que aunque no estén dentro de la pelvis, como por ejemplo la articulación entre la última vértebra lumbar y la vértebra sacra, y entre el sacro, estas articulaciones justo con la coxofemoral, la articulación de la cadera, van a ser primordiales en que nuestra movilidad sea óptima. Pero además de eso, tenemos otras articulaciones dentro de la pelvis, como pueden ser el pubis y la articulación sacroiliaca. Y por último también la articulación sacrocoxigia, entre el sacro y el coxis. Todas estas articulaciones van a ser las principales que nos van a dar la movilidad de nuestra pelvis. Así que vamos a intentar trabajarlas para poder conseguir eso que queremos, ser móviles y que nuestra pelvis, pues eso, tenga toda la movilidad que necesita. Así que nada, vamos a pasar con los ejercicios. Voy a dejar mi pelvis por aquí y voy a contarte, nos vamos a tumbar boca arriba lo primero. Y lo que vamos a hacer, lo primero va a ser trabajar la movilidad en anteversión y retroversión de la pelvis. ¿Qué es eso? Pues mira, os cuento. Vamos a intentar colocar una mano justo por debajo de nuestra columna lumbar y vamos a ver que ahí hay un espacio. Vale, pues vamos a colocar ahora, si queréis, vuestras manos a lo largo del cuerpo o en la cadera. Para mí las voy a colocar arriba para que me podáis ver mejor. Lo que vamos a hacer va a ser llevar la pelvis hacia atrás de forma que la curvatura que había en mi pelvis se corrige. Y eso sería una retroversión pélvica. Y luego lo que voy a hacer es todo lo contrario. Sacar el culete. Meto culete. Saco culete. Meto culete. Saco culete. ¿Ok? Y ahí vamos a trabajar, además, acompañando de la respiración. Vamos a tomar aire sacando culete y exhalo metiéndolo. Tomo aire y exhalo. ¿Ok? Y ahí vamos a trabajar esa movilidad de la pelvis en ante y retroversión pélvica. ¿Qué más podemos hacer? Trabajar esa ante y retroversión pélvica en otras posturas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, en cuatro apoyos? Pues estando aquí, lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestras manos justo debajo de los hombros. Rodillas debajo de caderas. Y aquí vamos a trabajar el sacar culo, meter culete. Anteversión y retroversión de la pelvis. ¿Cómo es? Pues tomo aire y saco el culete. Exhalo y meto el culete. Tomo aire. Saco. Exhalo. Meto. Tomo aire. Y exhalo. Y lo puedo combinar además con movilidad del resto de la columna. Tomo aire. Y exhalo. Tomo. Y exhalo. Y tomo. Y exhalo. ¿Ok? Bueno, pues ahí ya tenemos unos ejercicios en los que podemos trabajar esa movilidad en ante y retroversión de la pelvis. ¿Qué más podemos trabajar desde esta postura? Pues nos vamos a trabajar la rotación de nuestra cadera. Si veis, podemos tener las piernas más o menos separadas a altura de caderas, pero también puedo rotar mis fémures. ¿Cómo voy a hacerlo? Por ejemplo, saco mis rodillas hacia afuera, meto un poquito los pies y aquí puedo trabajar igual la anteversión y retroversión, pero la pelvis ya está en otra posición porque mi cadera también está facilitando esa posición. Bien, y puedo también llevar atrás y volver. Llevamos atrás y volvemos. Y lo podemos hacer igual que estamos aquí, que estamos en rotación externa, en rotación interna. Y sacamos, perdón, metemos culete, sacamos culete, meto culete, saco culete. Y luego puedo ir llevando también el culete atrás. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Y ahí estamos de nuevo trabajando, además de la antirretroversión pélvica, la rotación. Vamos a pasar ahora a trabajar encima de nuestra pelota. Esto es lo más típico que vemos durante el embarazo. El trabajo siempre de la movilidad de la pelvis con la pelota, pero sí que es cierto que esta pelota no es mi talla, así que no me vais a ver muy bien. Pero bueno, más o menos nos puede servir. Os cuento. Bueno, me voy a poner de lado, yo creo que me vais a ver un poquito mejor. Aquí podemos trabajar de nuevo, como decíamos, la anteversión y retroversión. ¿Ok? Entonces vamos a sacar culete, anteversión y meto retroversión. Saco culo, meto culo, tomo aire y exhalo. Eso es. Tomamos aire y exhalamos. Y una más, tomamos aire y exhalamos. ¿Vale? Podemos trabajar la parte de la ante y retroversión. Podemos hacer círculos, por ejemplo, con nuestra pelvis. Y vamos a ir apoyando cada una de las partes de mi pelvis. Hemos dicho que teníamos pubis, isquiones, coxis. Vale, pues vamos a ir intentando apoyar cada parte en la pelota y cambiaríamos también el sentido en el que hago los círculos. Puedo hacer también, por ejemplo, infinitos. Y así también vamos a trabajar mucho más esa propia excepción y esa movilidad de nuestra pelvis. Podemos trabajar también en asimetría. Es decir, movemos la pelvis por un lado y la otra se queda fija. Tengo aquí la pelvis y te enseño. Cuando yo muevo en asimetría, lo que voy a hacer es que uno se mueva y otro se quede fijo. ¿Ok? Os pongo de lado, uno se mueve y el otro se queda fijo. ¿Vale? Pues ¿cómo podemos trabajar esto? Dejaríamos una pierna fija, la otra la ponemos un poquito para atrás y puedo trabajar ahí mi movilidad. Y además puedo trabajar la rotación hacia afuera o hacia adentro. Puedo irme hacia afuera e intento ganar movilidad en ese sentido o hacia adentro y de nuevo pues voy metiendo mi rodilla hacia adentro y llevo mi pelvis hacia adelante. ¿Ok? ¿Más ejercicios que podemos hacer en la pelota? Pues la lateralización. Vamos a intentar juntar mi costilla con mi pelvis, pero el movimiento no viene de arriba, sino que viene de abajo. Entonces voy a intentar elevar la pelvis para juntarla con la costilla. Entonces tomaríamos aire. Cuando exhalamos junto a un lado, tomo y al exhalar junto al otro. Tomo. Al exhalar elevo, como veis mi tronco está estático y el que se mueve es la pelvis. A ver si de lado me veis un poquito mejor. Lo que hago es que, ¿veis? Elevo mi pelvis de forma lateral. ¿Vale? Vamos con siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar en postura de caballero. Desde esta postura, lo que vamos a hacer va a ser llevar mis brazos al techo. Me estiro un poquito y vamos a llevar el peso de nuestro cuerpo hacia adelante. Y aquí vamos a estirar un músculo que se llama psoas. ¿Vale? Después de trabajar aquí, lo que podemos hacer es volver. Y podemos trabajar también de forma asimétrica, como decíamos antes, nuestra pelvis. Podemos ir haciendo círculos con mi rodilla hacia adentro y podemos hacerlo de nuevo hacia afuera. Y voy echando el peso de mi cuerpo hacia adelante. Y también puedo trabajar la movilidad de mi piramidal. Podemos, la elasticidad, perdón. Podemos colocar nuestra pierna en el suelo y quedarme bien estirada. Y ahí vamos a notar cómo el culete nos estira. ¿Vale? Mantendríamos unos segunditos y cambiaríamos de ejercicio. Vamos a pasar a realizar también otro ejercicio en el que nos vamos a quedar sentados con piernas un poquito más separadas de la anchura de caderas. Y vamos a trabajar las rotaciones. ¿Ok? Vamos a llevar la rodilla hacia adentro y vamos a ir cambiando. Primero, primero una y luego la otra. Podemos trabajar también esa rotación hacia afuera. Una y la otra. Y podemos hacerlo de forma asimétrica a un lado y al otro. A un lado y al otro. ¿Ok? Vale. Vamos a hacer otro más. Nos vamos a colocar en cuatro apoyos de nuevo y vamos a trabajar una de las piernas. Lo que vamos a hacer va a ser elevar la pierna al máximo, activando el glúteo y manteniendo nuestra columna lumbar más o menos plana, neutra, mejor. Desde aquí vamos a hacer un círculo llevando mi rodilla hacia el codo y vuelvo a estirar. Abro y vuelvo. Y abro y vuelvo. Y cambiaría el sentido. Voy por delante, abro y estiro. Y de nuevo volvemos a posición inicial. ¿Ok? Perfecto. Y nos queda un ejercicio más. El último que vamos a hacer, vamos a trabajar algo parecido a lo que hacíamos al principio, rotación externa de cadera. Pero lo vamos a combinar con un estiramiento del aductor. Así que nos vamos a colocar con, me pongo de frente que me veas primero, los codos apoyados y las piernas separadas, más o menos a la anchura, un poquito más de la anchura de las caderas. Desde esta posición, los pies, me voy a volver a colocar, que me veáis un poquito mejor. Desde esta posición que parezco una ranita, lo que voy a hacer va a ser sacar culete y meter culete. Pero lo vamos a hacer de forma controlada y despacito. Luego, sacamos culete y metemos culete y vamos trabajando ahí. Y luego puedo además trabajar llevando el culete a los talones. Vais a notar que tira, eh, tira bastante el aductor, la parte de dentro del muslo. Y volvemos trabajando, trabajamos llevando de nuevo el culete atrás y volvemos. Y vamos a hacer una más. Llevamos atrás y volvemos. Ok, pues ya tenemos un montón de ejercicios de movilidad de pelvis, muchísimos, muchísimos. Así que nada, espero haberos ayudado con todas estas aportaciones y que le deis movilidad a vuestra pelvis también para que el baile se os dé un poquito mejor. Si necesitáis cualquier cosa o cualquier duda, dejarla en comentarios y si no, en redes sociales. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.